Como comentábamos al iniciar nuestro encuentro del día de hoy, hoy se brindó el último adiós a Pasquinelli, el profesor Pasquinelli, realmente queridos por muchos y por supuesto, como decíamos, un hombre asociado al deporte, la cultura y fundamentalmente al ámbito social de nuestra ciudad. Vamos a decir que en el día de hoy se le brindó el último adiós al profesor Pedro Pasquinelli en la mañana de este viernes, después de un breve velatorio, fueron despedidos los restos del profesor Pedro Rafael Pasquinelli, ciudadano ilustre de Mercedes por su labor en la cultura, el deporte y la educación. En el responso oficiado por el padre Federico Lazarte de la Basílica Catedral, el sacerdote destacó la trayectoria de Pasquinelli como vecino abocado al servicio a la comunidad y a la educación, como profesor de educación física, como titular de la Biblioteca Sarmiento, como referente del básquet nacional y como persona amante de las artes plásticas, literarias y musicales. El padre Federico le cedió la palabra a dos vecinos y amigos de Pedro Pasquinelli. Ante los presentes, el profesor Carlos Fiorelli recordó la tarea del profesor de educación física en la escuela industrial y evocó un momento que describía una parte de Pasquinelli cuando se ofreció como voluntario para probar los pulmotores que los alumnos de la técnica estaban armando a partir de la epidemia de polio en Argentina. Luego hablaría a Ariel Dulevich que leyó un texto que resaltaba la personalidad de Pedro y su profesionalismo docente de su vida dedicada a su Mercedes querido que pierde uno de los hijos que deja un legado para toda la comunidad en los muchos de los espacios que Pasquinelli ocupó como dedicación y empeño. La docencia de música, la filatelia, las comisiones societarias, el deporte, en especial el básquet, que los llevó a dirigir la selección nacional. Cerca del mediodía de este viernes, el profesor Pasquinelli fue llevado al cementerio local, seguido por una hilera de vehículos que lo escoltaban y lo recordaban en cada visita a la biblioteca o en cada anécdota básquetbolística. Realmente la despedida de un grande de nuestra ciudad que evidentemente esperemos quede plasmado, seguramente así lo hará en la historia y en el recuerdo de todos nosotros a quienes lo conocimos. Algunos, como mi caso, que no nos conocimos profundamente pero sí teníamos contacto porque todos nosotros alguna vez le hicimos alguna nota, alguna entrevista, charlamos con Pasquinelli o alguna vez tuvimos algo que ver en relación a toda la diversidad realmente tan importante de actividades que tenía el profesor. Pero por otra parte también abocamos para que sea rememorado y recordado por las nuevas generaciones a través aunque sea de alguna placa o algún recordatorio en algún lugar particular como por ejemplo la biblioteca o sencillamente en el CEF número 40 del cual también como decíamos tiene mucho que ver. Nosotros hoy estuvimos dialogando con Enrique Quique Rivero que es un hombre a quien le gusta un poco hablar de la historia, del pasado, rememorar y por supuesto conoce a mucha gente como así también al profesor Pasquinelli. Nos habló de algunos detalles para nosotros incluso desconocidos de la historia del profesor y esto nos manifestaba. Bueno, te agradezco por darme esta oportunidad porque es una forma de despedir a un grande como fue Pedro y los que tenemos algunos años y hemos visto parte de su trayectoria de la historia. Sabemos valorar la pérdida que es, pero bueno, son cuestiones de la vida, lamentablemente los últimos años de Pedro fueron de una muy mala calidad de vida. De todos modos la trayectoria de él es el legado que nos deja y las muchísimas cosas y a lo muchísimo que se abocó un hombre que quería muchísimo Mercedes. Fue profesor mío, yo ahí en la escuela industrial aprendí a respetarlo y a valorarlo y a él le debo mucho el amor al deporte y a Mercedes. Y después siempre una relación de amistad que me dispensó, de la cual estoy orgulloso porque también me enseñó muchísimo como profesor de vida, que realmente lo fue. Bueno, yo te podría contar miles de cosas de Pedro que siempre fue un hombre con inquietudes, que estuvo en muchísimos lados. Ni hablar del básquet, de Mercedes, de los años de oro, donde él con un montón de muchachos más en aquella época organizó el provincial del año 56 aquí en Mercedes, que bueno, es un labro que deportivamente también lo logró Mercedes, pero aquel acontecimiento, lograr un provincial en una ciudad no era fácil y por ejemplo, ¿no? Y él con el tesón que tenía, con el empuje que tenía y con mucha gente que colaboraba con él, lo logró. Te podría decir los polideportivos porque él fue funcionario en la provincia de Buenos Aires, fue director de deporte en la provincia. Es idea de él, los polideportivos que hoy tienen las ciudades a lo largo de la provincia y el de Mercedes es uno de ellos, que a lo mejor alguna vez lleva su nombre, sería merecido, pero eso lo dejo yo para otra gente, para la autoridad de mi parte es un deseo. Y así con muchas cosas, después como hombre de la cultura también, destacadísimo, al frente de la biblioteca Sarmiento, donde era toda una institución, Pedro, un hombre de consulta, un hombre que siempre apoyaba a gente que tenía inquietudes, abría las puertas y bueno, y un amigo porque tenía esa otra faceta de que no ponía esa distancia a veces entre una persona de tantos conocimientos y de tantos... Era amigo, yo recuerdo que habernos ayudado a organizado a organizar torneos intersindicales en la época que nosotros, bueno, trabajábamos en TEDO, hasta organizamos casi un semiprovincial y Pedro fue el principal colaborador en esos tiempos, bueno, Pedro estaba entero y siempre en las maratones que se hacían acá, en el boceo fue un hombre que también anduvo muchísimo, la presencia de Lalo Martínez acá, que fue un ídolo, que a lo mejor mucha gente grande lo recuerda, se debió a que él lo vio en Bahía Blanca y lo trajo aquí a Mercedes y a tantos boceadores, árbitro de boceo, árbitro de presidente de la asociación de básquetes, en fin, una trayectoria inmensa, podríamos hablar, lo dijimos, una pequeña reflexión, pero bueno, da para mucho. El tema es que hoy lo despedimos, nos deja su obra, su enseñanza y eso es lo que debemos valorar. Y para finalizar y dar una pequeña imagen de lo que acontecía hoy por la mañana en la Basílica Catedral, escuchamos la palabra que profesaba el Padre Federico en momentos de realizar el responso. La iglesia, cuando muere alguien con fama de santidad, él se queda esperando desde la tierra alguna señal y cuando llegan esas señales nos dan la certeza de que ya están con Dios. Los invito como familia a eso, si tienen fe, como les haga el Señor, danos una señal de que Pedro ya está en el cielo y Dios siempre las concede. Pedimos especialmente por los familiares y seres más cercanos. Oremos, escuchamos. Por último, pidamos por todos nosotros porque la vida es un camino desde la panza de nuestra mamá a esta tierra y de esta tierra hasta el cielo y la muerte no se puede no elegir, se nos impone, es una imposición. Dos cosas últimas entonces. Si tenemos fe, ver cara a cara que nos dé la vida, reencontrarnos con él, con nuestros seres queridos, abrazarnos un día en el cielo y descansar en paz. Si no tenemos fe, llegar al último día de nuestra tierra que va a llegar e irnos de este mundo con la certeza de que hemos dejado buena huella, como deja Pedro atrás. Que nos vamos con la conciencia tranquila de que hemos utilizado bien nuestras horas, nuestros días, que hemos tratado lo mejor para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestros seres queridos y que no hemos pasado por esta vida en vano, de gusto. Que nos vamos con la conciencia tranquila y con el corazón grande, sabiendo que hemos vivido bien. Así creo que parte Pedro y que dimos eso también el día que nos toque partir a nosotros. Oremos, escúchanos. Nos ponemos en manos del Señor, que lo reciba en el mejor lugar y gracias al fruto de todos sus esfuerzos y trabajos, poder realmente tener el mejor lugar del cielo. Ahora le decimos, Padre nuestro, que está silencioso. Gracias. 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 Gracias.